¿Qué es el Sorteo de la Fiesta del Sol? Que son tres días porque es mucha cantidad de lotes, son 930, recordarles que están ubicados en el departamento de Rawson, en la calle Chacabuco y República del Líbano. A partir de ahí, una vez que nosotros ya tengamos a los perjudicatarios, los vamos a poner a hacer el análisis, si cumplen con los requisitos, para poder ya darles el ingreso al programa. ¿Cuántos inscriptos son Marcelo y cómo va a ser la metodología del sorteo? Hay más de 4.200 inscriptos y la metodología va a ser la misma que usamos cuando hacemos sorteo de viviendas. Se ha dividido en cinco grupos, el grupo 1, 2 y 3 es de acuerdo a la antigüedad, el grupo 4 es la gente con discapacidad y el 5 es fuerzas de seguridad. En este sentido, esos tres primeros grupos están formados, o sea, el primer grupo es de 2007 para atrás, el otro es 2008 al 2014 y después del 2015 en adelante son los tres, digamos. Entonces, como tiene muchas más probabilidades el grupo 1, por ejemplo, el miércoles 26 va a ser el sorteo del grupo 1 solamente y después los otros grupos en los otros días. ¿En cuanto a entrega de viviendas, nuevos barrios que se van entregando, hay alguna planificación para las próximas semanas? Estamos ya no, o sea, antes de la veda electoral no vamos a cumplir con entrega de viviendas. Sí, vamos a entrega mañana, hacemos una entrega de escrituras que también tiene mucha importancia. Yo creo que hasta tendría más importancia la entrega de escrituras que la de la vivienda, porque quiere decir que se ha cumplido un círculo virtuoso en el cual el Estado cumple con darle una vivienda y los adjudicatarios pagan las cuotas y tienen cancelada la vivienda. Por lo tanto, mañana tenemos entrega de escrituras y ya después de las elecciones tendremos entrega de los barrios que tenemos ahí visto, Virgen del Rocío de Albardón, Balcón de Ancilta de Calingasta, esos son los primeros que vamos a hacer y ya después viene la gran relocalización de los damnificados por el terremoto de Posito. Vuelta de página a la información, les contamos que hay un reclamo generalizado por falta de agua en las escuelas de la provincia y tiene que ver con el robo de las bombas de agua. Exactamente, Laura, esto nos comentó el director de Obras Menores.